Bienvenidos al canal oficial del humor en el festival de Viña del Mar, donde tenemos el archivo de presentaciones de tremendos humoristas nacionales e internacionales que han pisado el escenario de la Quinta Vergara. Para que vuelvas a reír, tú y todos tus amigos, te invitamos a suscribirte a este canal y comentarnos debajo de esta idea.